Señor, que les ayudes en este fin de semana, para que tengan un encuentro personal contigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mándame el voto. Ok, yo te la mando ahorita. Adiós. Edwin no echó su cobija Lorena. Allá está. Atrás. Para que salgan todos en el video de una vez. Ya nos vamos. Ándale, que les vaya bien. Nos vemos el domingo. Ándale, que les vaya bien a las dos. Ándale. Sí, la he echó eso y la he dejado. Sí, ok. La he echó.